¡Suscríbete al canal! En la emisión de Azteca, Chapuye eligió una blusa café y un vestido rojo como atuendo. En una fotografía del Instagram oficial de Ventaneando hay decenas de comentarios criticando la elección de vestuario de la conductora. Mira, Nirvana hermana ya eres mexicana? Se burlan por nuevo error en libros de texto de la Septiembre Pati. Te quiero mucho, pero por favor no te vistas así. Fue uno de los comentarios en la publicación. Algunos mensajes destacaban que la conductora suele vestirse bien, pero ese día no acertó. No ha sido el único vestuario criticado. Días antes la conductora apertó un vestido y acompañó el atuendo con mallones azules, algo que tampoco recibió los mejores comentarios. Realifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.